Dile Dumbo 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 Esa es la hormiga Es con su paraguas Se me hace que le gusta hasta el Dumbo ¿No te lo quieres llevar? No, tengo muchos perros ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿Me le estas haciendo el fuego a mi perrito? ¿Quieres que le diga a mis hijos? ¿Te vas a ganar tu tía? ¿Está bonito? ¿Como bravo? No, se come a la gente Le damos Y viene obediente, mira Mija Adiós